Y otra que fue llevada de emergencia al hospital en República Dominicana fue la diseñadora Jenny Polanco, quien dio positivo al COVID-19. Aparentemente ella estaba en su casa de reposo, pero sus síntomas comenzaron a empeorar de un momento a otro. Su hija dijo que lo peor de todo es que ningún familiar puede visitarla donde está recluida por los riesgos de contagio. Jenny ahora se encuentra estable, pero no presenta mejoría. El coronavirus ataca a las personas de diferentes maneras según su estado de salud. El virus causa síntomas leves, casi imperceptibles, en aproximadamente el 82% de los niños.